En los últimos años, las mascotas se han convertido en integrantes valiosos de las familias. Es común querer brindarles la mejor calidad de vida. No obstante, ante la disminución del poder adquisitivo, a la par del aumento de los precios de los productos, esto puede volverse una tarea complicada para el bolsillo. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 8 de 12 productos catalogados como alimentos para perro y gato sufrieron un aumento de precio de enero a agosto. Un análisis realizado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Conducef, indica que los gastos asociados a un perro o gato pueden costar entre $2,270 y $8,325. Lo recomendable es que se otorgue un presupuesto mensual a los gastos de las mascotas, el cual debe ser acorde a nuestra capacidad financiera. Se estima que las familias destinan hasta 10% de su ingreso o gastos asociados a sus mascotas.